Bueno, yo digo, la realidad es que el ambiente está volviendo permanentemente complejo y costoso para las empresas. Y las empresas no están pudiendo manejar la complejidad y el costo de nuestros clientes normales. Entonces, tienen que buscar a quienes se entregue no solamente la tecnología, se las entregue a la velocidad que se mueve la evolución de la tecnología ahora, correcto, y a un costo que ellos puedan manejar. Es una necesidad. Las empresas, las que se están moviendo, las no necesitan tener más competencia. ¿Qué es lo que se está moviendo? Y es que cuando empiece a hacer sentido toda esa análisis, con el deseo de la parte financiera, ya los CIO empiezan a dar mayor visibilidad a la razón, digamos, financiera, por la actualidad de tomar esas decisiones de poder mirar sus soluciones a la luz. Y creo que no va a pasar mucho tiempo para que esas mismas organizaciones, como ejemplo, las que están funcionando, puedan tomar esas decisiones y dar esos pasos importantes para implementar las soluciones mismas del proyecto de cumplir. La información es el cliente. La información no es el proveedor. El proveedor es el proveedor. El proveedor es el proveedor. Está en la situación de infraestructura. Todo un tiempo fácil de aplicarlo. Y por eso ir y bajar y pagar un contrato no puede ser proveedor ni utilizar esa información de otras personas ni siquiera ni verla. ¿No? Y ahí es donde también el tipo de clavo hay que entender que el clavo es el que va a meter. Porque si es un clavo que está ofuscado, es decir, está dividido. O sea, la información está completamente partida en ese pedazo a lo largo de una red de centros de datos, a lo largo del mundo, por ejemplo. En donde en realidad la única forma de que pueda consultar esa información es a través de ese usuario y password, ¿no? O esa administración que tenga que el cliente, ni siquiera la tiene el proveedor del servicio, ¿no? Entonces, si hay un tema legal, igual, yo creo que ya está muy avanzado también. O sea, ya la confianza que ya con la gente que se ha dado pasado a ese gobierno, entonces, se ha atendido ese tema sin problemas. No solamente es su derecho, es su deber, es su responsabilidad asegurar que esa data no se salga. Los acuerdos de confidencialidad son extremadamente importantes. Las acuerdos de confidencialidad son extremadamente importantes, la ansiedad de lo que usted está trabajando, pero la visibilidad de lo que está pasando en su data. No se confíen a ciertas. y además a poner pruebas que nadie va a entrar en mi mamá, en mi mamá yo quiero tener pruebas de rolloquín quiero tener archivos de rolloquín quiero ver quién entra, yo puedo entrar y ver quién va, pone en la región la siguiente correlación de todas maneras que puede haber eventos, es decir, si alguien sacó a la tienda y yo para allá, quién fue y manda en el arma, o sea, no se confía si hagas, y lo otro que les decía que es fundamental, ojo porque nosotros como empresa tenemos control a su cierto nivel la decisión, cuando usted toma la decisión de poner la data en su país usted está regulado por ese país ¿correcto? y nosotros como proveedores tenemos la limitación de lo que la ley nos permite hacer, hay países donde si el gobierno decide que puede entrar la data, te la puede pedir y nos la puede llegar, ¿correcto? entonces tienen que tener mucho cuidado en eso porque tienen que entender esa ley para poder entender dónde adecuadamente su data puede ir o no, y el de lo que está corriendo, porque una cosa es lo que nosotros podemos hacer, otra cosa es lo que usted pueda controlar y mirar, y otra cosa es lo que el ley pueda demandar es correcto